Con los sueños que tienes, que se escuchen, toma y cabo. Y si se puede, 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 si se puede. Y si se puede, 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 si se puede. Bueno, vamos a ver cuántos tienen fe aquí. ¿Se puede comprarse el carro? ¿Cuántos lo creen? Reciba la llave en esta noche, puede ser por fe. Bueno, Dios no es Dios de arrendado. Los que no tienen casa propia, hoy Dios les puede dar las escrituras. Y los que se las están dando a los bancos, se las pueden pagar. Después de comprar esa casa, agárrala. No tienes de Dios los que no tienen finca. Y hasta finca con ganado. Todo lo que te haga salido. Si se puede, 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 si se puede. Y con mucha humildad, les presento el mejor acordeonero de los últimos tiempos. ¡Para los atentos! ¡Vamos hermanos! ¡Para los sacerdotes de Wilma Barrio! ¡Señor de Rivera! ¡Bendiciones! ¡De la Iglesia Finaleza! ¡Para los atentos! ¡Para los atentos! ¡Ven a la montaña! ¡Que se quite de medio! ¡Ven a ese gigante! ¡Que tú vas a pasar! ¡No hay victorias sin guerra! ¡Yo te invito a esforzarte! ¡Tú eres un bendecido! ¡Tú eres un bendecido de atrás! ¡Somos un bendecido! ¡Dónde están los benditos de Jehová! ¡Yo a todos los bendigo! ¡Y confieso con mi boca! ¡Y hoy los cielos están abiertos en este lugar! ¡Sobre tu casa! ¡Sobre tus hijos! ¡Sobre tu empresa! ¡Sobre tu negocio! ¡Sobre la zanía! ¡Sobre todo lo que toque en esas manos! ¡Toma la autoridad! ¡Y hoy los cielos están abiertos en esta haya! ¡ Noch en esta modo a tu eres más que vencedor! ¡¿Dónde están esos más que vencedores?! ¡Reclama tu victoria que Jesús ya te lo dio! ¡Por favor nunca止as si crezos entre más! ¡Que vengan a decirte que tú no vas a... ¡Díganos! Y si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. ¡Aleluya! ¡Aboréngelo fuerte, que tiene el poder! ¡Aleluya! Y si se puede, si se puede. Porque ya vencerá a Dios. Esto le dice el negrito. Al Señor estoy adorando. Que podemos ver a Rolando. Ciento por ciento adorando a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya!